hola doneteros bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de asur soy alberto picazo y en este que en esta ocasión os voy a hablar de test de carga de nuestros app service desde desde el portal podemos configurar lo que son test que simulan conexiones a nuestro app service como por poner un ejemplo imaginemos qué nosotros tenemos unas previsiones de 30 usuarios simultáneos y hemos elegido el tier de yo que sé pues un basic porque va a ser el que mejor se adapte a pues a nuestras necesidades tanto de costo como de performance porque no tenemos más necesidad pero queremos hacer unos test de carga pues por ejemplo pues simulando que vamos a tener 100 usuarios recurrentes o 100 usuarios haciendo solicitudes para ver cómo reaccionaría nuestro site de nuestro en esas condiciones pues para eso podemos crear los test de carga para ello nos vamos dentro de nuestro recurso entramos en nuestro site y navegamos en el menú a hasta donde está este probar de carga en herramientas de desarrollo en probar de carga lo marco para que lo veáis pruebas de vale aquí seleccionaríamos las pruebas de carga veréis que es muy sencillo le damos aquí y ahora mismo no pasaréis que no tenemos ninguna prueba de carga vale con lo que le damos a nueva el tipo de lanzamiento que va a tener este tema es el manual es decir yo le doy y se pasa vale también podríamos configurar un visual studio web test que es para programar test y que se lancen pues a lo mejor con nuestras bills para 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 cada vez que se vaya a hacer un despliegue pues hacer unos test de carga y en base a esos resultados pues hacer el despliegue o no hacer el despliegue aquí se pondría la url vale aquí podríamos poner la url o una url apuntando un endpoint pues que queremos que ataque para ver cuál es el la carga o la performance que tiene vale y bueno aquí ponerá el nombre donde estamos que esto es importante porque si nuestro site está en en europa y los telos hacemos de eeuu pues claro tardará más y luego estos son los usuarios de los cuales vamos a hacer la carga esto está supeditado al tipo de tier que tenemos contratado con nuestro app service y creo que con el free sólo me deja 20 vale vamos a poner 200 vale y me dice que en un plan de app service te deja 40 probar con 40 podríamos 40 y esta es la duración que va a estar bombardeando al 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 app service para ver en qué momento se puede desbordar o no y creo que que igual en un app service creo que la duración máxima que podemos es de un minuto vamos a ver sí vale entonces bueno para que veáis cómo funciona vale pues esto le daríamos a down le daríamos a run test esto se nos se nos añade a nuestro a nuestro a nuestra prueba de carga para que podamos lanzarlo cuando nosotros queramos y está creando el esto lo hace porque como no lo he especificado yo ninguna organización vale porque yo podría linkarlo a mi organización a mi vsts vale a mi azule de bobs yo le digo que las pruebas de carga van a estar van a estar alojadas en esta organización y la link haríamos como no he seleccionado ninguna pues me está creando ahora mismo una organización vale un vsts con crey para poder linkarlo a mi vsts de carga entonces ahora ya se ha creado la organización se ha creado la primera prueba vale y ahora mismo está en colada con lo que ahora en el momento que termine veremos unas métricas vale aquí vemos cuando ha empezado vale y vemos y pulsando en ella ahora mismo no aparece nada porque ahora mismo está vamos ejecutándose vale ahora mismo está bombardeando al como como si 40 usuarios estuvieran solicitando y entrando en la web y en el app service al mismo tiempo vale y en el momento que bueno que acabe pues ya tendremos los resultados aquí pone que está adquiriendo los recursos vale y que en 14 minutos van a empezar el test vale esto es yo creo que internamente pues prepara unos usuarios de prueba unos ricos pues un resumidas cuentas pues prepara este test vale con lo que en 13 minutos se lanzaría vale y veríamos los resultados de los test aquí en pues en los paneles en el dashboard si ya os adelanto vale no hace falta que nos quedemos los 14 minutos este es el la cpu que está usando el web app que ahora mismo es nulo porque está esperando que se ejecuten los test pero 40 usuarios recurrentes en un app service aunque sea en en un free lo pasa sin problemas y dice que y dice que todo lo correcto os voy a dejar un link aquí arriba vale una tarjeta que arriba con un vídeo que ya tengo sobre test de carga de pruebas de carga en azure donde ahí sí que vamos a ver cómo completo algunos algunos test vale por no alargar este vídeo más de la cuenta porque lo único que quería era enseñaros cómo crear un test una prueba de carga como se asocia al app service y y y nada más quiero decir que que no no es un tema donde podamos rascar mucho más luego seguramente en el módulo que veremos va más adelante de azure devops sí que cogeremos crearemos una build que esté que que use estos test de carga estas pruebas de carga para crear una regla de qué ha pasado o no dependiendo de los resultados de estos test de carga así como a lo mejor haremos test de integración con proveedores externos pero no me quiero adelantar vale de momento que sepáis que existen estas pruebas de carga que se pueden configurar se pueden crear tantas como queráis vale de diferentes tipos apuntando a diferentes endpoints con diferentes cargas y ejecutarlas simultáneamente vale para que veáis el tiempo medio de respuesta y todo lo demás y ahora digo que os invito a ver el vídeo que hice en el curso de netcore donde vais a poder ver cuáles fueron los resultados del vídeo ese vídeo de la prueba de carga pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy si tenéis alguna duda caja de comentarios por correo, por twitter y si me encontréis por la calle un día pues también me podéis preguntar nada más un saludo y hasta luego unquote aaaa ¡Suscríbete! 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 ¡No! Chau! ¡SI! oll